En el día de hoy, un estudiante de grado cuarto nos va a explicar uno de los casos que puede que nos quede para armar un cubo Rubik. Vamos a escucharlo. En este caso, vemos que nos quedan dos esquinas que están en su lugar, pero volteadas, y todo lo demás está resuelto. En este caso, vamos a acomodarlas con un simple algoritmo. Vamos a poner estos dos pares aquí abajo. Y vamos a hacer esto. Luego de hacerlo, vamos a hacerlo una vez más. Y vemos que una esquina se acomoda. Así que giramos el cubo y acomodamos esta otra. Y tenemos nuestro cubo resuelto. Excelente campeón, súper. Mirémoslo por todas las caras. Vemos que ha quedado el cubo Rubik completo.